Hola a todos amigos y amigas de YouTube, les tenemos información de última hora y es que el huracán ETA ya es categoría 4 amigos y amigas, esto está terrible lo que está pasando, categoría 4, esta es una emergencia a Nicaragua, Honduras tienen alerta roja en estas zonas, en estas zonas costeras del noreste de los países, tienen alerta roja por la misma situación del huracán ETA que es algo muy potente que jamás se ha visto, ni el huracán Fifi en 1976, si no me equivoque ni el huracán Mish ni nada de eso, igual a este huracán categoría 4, huracán ETA ahorita el más poderoso que impacta la zona en el último siglo, categoría 4 siempre destinado que entrará a Nicaragua, esto está realmente terrible, ya se han visto cosas tremendas, vamos a ver unos videos de lo que está pasando amigos vean estas pobres vaquitas como sufren la tempestad tremendo amigos esto es en el río Uloa si no me equivoco en Honduras y pues que Dios nos ampare pobres vaquitas cuantas pérdidas habrán por esta por esta tormenta ríos desbordados en Honduras, Nicaragua habrán muchas pérdidas millonarias, si no me equivoco esto es en el cabo, gracias a Dios en Nicaragua vean que fuertes están los vientos la marejada ciclónica ya el huracán ya está a punto de entrar en las próximas horas este día lunes en la noche se espera que comience a entrar el huracán con vientos que andan por los 200 kilómetros por hora amigos así andan los vientos del huracán por los 200 kilómetros por hora para arriba primero Dios nos llega a categoría 5 pero así como van las cosas quien sabe estas son imágenes del Salvador lo que está pasando en el lugar más alto en el lugar más alto del Salvador en el cerro, en la montaña más alta que se llama El Pital en Chalatenango que está justamente en la frontera con Honduras estas son imágenes muy fuertes este es el lugar más alto del Salvador este cerro El Pital en San Ignacio Chalatenango realmente tremenda como está la situación amigos, amigas y es que en El Salvador se están sintiendo fuertes vientos también yo vivo aquí al sur de la capital y en verdad se están sintiendo fuertes vientos estas son algunas imágenes que les tenemos por el momento amigos de lo que está afectando el huracán ETA realmente ríos desbordados terrible esto es lo que está pasando amigos sortidos y y y y y y y y y Aquí como podemos ver las personas están acudiendo a los albergues de Nicaragua Y eso es algo muy bueno, si vivimos en un lugar de riesgo, una zona que puede ser fuertemente afectada Mejor evacuar, evacuar la zona, ir a un lugar de albergue, un lugar seguro Y pues eso nada más, hay que mantenerse alejado de árboles, de postes, del tendido eléctrico Si hay un cable en el suelo, no tocarlo, no pisarlo Y así, ¿verdad? Hay que guardar todas las recomendaciones que nos dan las autoridades Y pues seguir las indicaciones, que eso es muy importante para salvar vidas en este momento Esto está fuerte, está serio, no es un juego Así que amigos, esa es la información que hasta ahorita les tenemos, categoría 4, huracán está allá Muy fuerte, a golpear la zona muy vulnerable de Centroamérica Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, así que Dios me los bendiga a todos Me los proteja, si vivimos en estas zonas, Dios los cubra con su santa mano Y pues eso es todo amigos, Dios me los bendiga, suscríbanse al canal Denle like al video, comenten, estamos a la orden, vamos a estar subiendo información de momento Dándole seguimiento a este huracán que está golpeando nuestra querida zona centroamericana Nuestra querida patria centroamérica Pues estamos pendientes entonces amigos, Dios me los bendiga Gracias por ver el video, Dios me los bendiga, suscríbanse al canal Gracias por ver el video, Dios me los bendiga, suscríbanse al canal